Hola que onda, bienvenidos una vez más a Sus Ideas, yo soy Susana Iturralde y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas porque acá siempre tenemos nuevas ideas, cosas creativas y manualidades para hacer como la que les traigo el día de hoy que son flores de cartón. Pero no de cualquier cartón sino del que tienes en tu casa, del que ibas a tirar, del cartón de huevos, del cartón del litro de leche. Así que vamos a comenzar y vamos a ver como las vamos a arreglar para darle el toque para el día de las madres, así que comencemos. Lo primero que vamos a necesitar van a ser litros de leche, necesitamos tomarnos aproximadamente 30 litros de leche para poder conseguir estas cajitas vacías. Damos una cartulina, como no tenemos nada en la vida y no hay nada abierto durante esta cuarentena, entonces de aquí vamos a sacar todo. Se quita la parte de abajo y tenemos cartulina. Me quedé con la parte de enfrente y con la del lado, así es la cajita, ¿no? Aquí en su molde van a ver que son pétalos de diferente tamaño, uno adentro de otro, están numerados. El número 5 es con el que voy a usar este pedacito de la leche y con el número 4 voy a calcarlo en este pedacito de la caja. Les recomiendo que lo calquen por la parte donde viene la marca y todas las letras para que dejen el lado plateado limpio. Después le haremos a todos los pétalos un corte justo en el centro y los vamos a doblar un poco hacia afuera ayudándonos con un plumón para darle esta forma curva. Ya tengo aquí 6 pétalitos, ya tienen su curva, ya tienen su abertura al centro, están listos. Igual de este lado, ahora vamos a ir con un círculo que tenemos que poner abajo para poder unir todo. Aproximadamente es de unos 10 centímetros de diámetro. Antes de pegar los pétalos vamos a ponerle un poco de silicón al lado de la ranura y el otro lado lo vamos a poner sobre él. De esta manera va a agarrar una forma súper bonita el pétalo, como que ¡um! Yo les recomiendo pegar en forma lineal para no irnos tan chueco. Primero pones dos, luego colocas otras dos que vayan en línea recta y al final otras dos. Ya que tenemos la base de los 6 pétalos, de esta manera, todos van pegados sobre el círculo, vamos a comenzar a pegar la siguiente capa que son con los pétalos más pequeños. Igual vamos pegándolos uno frente al otro. Ahora, con la parte trasera, que es esta que tiene aquí como una rayita al medio, voy a utilizar la mitad. Con esta vamos a hacer el centro de la flor y para lograrlo vamos a recortar hasta la línea de aquí. Vamos a dejar toda esta parte sin cortar de esta manera. Nos va a quedar algo así y lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer churrito como taquito, pero pongan mucha atención porque en vez de doblarlo hacia acá para que nos quede por el lado bonito, no, al contrario, tiene que ser por el lado feíto. Le vamos a poner un poquito de silicón por ahí para que se detenga y lo vamos a colocar. Y así es como nos queda la primer flor. Vean qué cosa tan bonita y no le hemos hecho nada. Tiene como un satinado como de papel caro. ¡Carísimo! Ustedes digan que sí, nada más que no la vean por atrás, pero vean qué bonito. Así que vamos a continuar. Como saben, yo soy muy colorida y no me pude resistir. Así que agarré esta pintura Rosalium que es en color rosa bebé y le di su rociada para que quedara con ese acabado brillante que dice aquí en la lata. Así que la pinté. Vean cómo quedó la flor ya pintada de este rosita bebé, rosita bajito. Se ve increíble y lo que más me sorprende es que le dio un acabado como plastificado. Y además está súper duradera, o sea, está bien durita. Siento que se puede usar para decorar hasta tu cuarto. En este caso las voy a utilizar para montar una decoracióncita para el Día de las Madres. Pero de verdad que le podemos dar muchísimos usos, así que vamos a continuar con más diseños. Ahora haremos una flor que tiene los pétalos más redondos. Igual vamos a necesitar seis pétalos mini, seis pétalos medianos que los vamos a cortar al centro. Luego vamos a pegar el cruce con silicón y los vamos a doblar con el plumón. Todos se pegan al círculo y atención al poner la segunda capa de pétalos. Vean que quedan intercalados. Donde hay dos pétalos grandes, en el centro pones uno chico. Al final hacemos el centro, que de hecho también lo puedes enchinar, doblar con un plumón y lo pegamos. Y pues el modo estas también las quería pintar y qué color creen que elegí. Rosa de nuevo, pero esta vez es un rosa más fuerte como magenta que las hizo lucir muchísimo más. Ya para el último diseño de flor utilicé este molde de flor que es más larguito y más puntiagudo y me ayudó a utilizar las sobras que iban quedando. Recuerden que las medidas y los moldes se los voy a dejar en mi Facebook sus ideas, así que no duden en ir a la caja de descripción y seguirme por allá. Y así es como nos quedan estas últimas flores que son más puntiagudas, más picuditas y las voy a dejar yo en su color original. Que de hecho es bonito, o sea, si tú quieres dejar todas así como plateaditas como viene el envase por dentro, el de la leche, así déjalas, no te agobies, no te preocupes. Y de hecho si no tienes tantos envases de leche, o sea, esta es una idea, pero obviamente lo puedes hacer con cualquier tipo de cartón delgado. Como este que es de cereal, un cereal cualquiera. Miren, mucho material es lo que yo veo aquí, material y más material. De hecho, lo voy a usar para hacer como unas tipo ramitas para que hagan complemento con las flores. Para esta no utilicé molde, solamente hice una varita al centro y fui dibujándole hojas a los lados cada vez más pequeñas hasta lograr una varita. Esa misma la volví a calcar para tener dos iguales y en otras obras de cartón que me sobró, dibujé otras dos más pequeñas, las recorté y después las pinté en color verde. Ahora con este cartón de caja de cereal que por el reverso es blanco, haré algunos banderines y un letrero. Comencé haciendo un rectángulo de 15 centímetros por 12, que por la parte que mide 12, marqué también la marca a los 6 centímetros y luego hacia arriba 3 centímetros para dejar un punto de donde se unen los lados y así nos queda esta forma de piquito. Después con plumones le escribí la palabra mamá y los decoré un poco al igual que este letrero que hice también, que dice felicidades. Y ahora sí ya llegó el momento de colocar todo, los puedes pegar con cinta ya que todo es muy ligero. Dale el acomodo que tú gustes. Y así quedan ya montadas las florecitas, de verdad está de no creerse que son de cartón de leche, quedaron increíbles, quedaron súper bonitas, brillositas. Ya con los banderines de verdad que vas a impresionar a tu mamá o si lo pones en tu cuarto, en una decoración. Todos van a quedar impactados cuando les digas cómo las hiciste y además pues estamos ayudando al planeta, reciclando y con este resultado pues espectacular. Ahora vamos a hacer otra idea de flores pero ahora con una caja de huevos, nada vamos a tirar de ahora en adelante. Y esta aparte no necesita ni siquiera pintarse porque es un rosita ya muy bonito. Si ya les está gustando esto de las flores les recuerdo que yo ya tengo otros dos videos donde hicimos unas flores súper bonitas. Una donde las hicimos estilo hawaiano que era una decoración de moana y otra donde las hicimos con foamy para el video de decoración de unicornio que sé que les va a encantar. Así que se los dejo en la cajita de información. Estos piquitos que son más altos son los que necesitaremos para hacer las flores. Por lo tanto vamos a recortarlos para que nos quede solo esta parte. Y lo que vamos a hacer es que donde tiene el lado más bajo ahí vamos a cortar. Por ejemplo este lado es alto, este lado es bajo. Nos va a quedar más o menos así y cada lado que ven aquí será un pétalo. Pero ahora tenemos que comenzar a darle forma. A mí me gusta dejar la parte de arriba más ancha y de aquí más delgado así que vamos a darle la forma. Flor etapa 1, el conito. Flor etapa 2, el conito partido. Pétalos flor etapa 3. De la misma manera que lo hicimos con las flores anteriores hay que como que enchinar. Pero en este caso también lo que hago es aplastar porque como que viene muy grueso el cartón. Entonces le aplasto la punta y así como que se hace más delgadito y agarra una forma más bonita. Ahora les voy a mostrar el pétalo que voy a hacer para la parte de adentro. Que lo haré con otro color de cartón de huevo que es este de acá. Miren es un rosita menos intenso y es un cartón un poco más feo. Mira si se dan cuenta de este lado está así súper churido. Entonces nosotros queremos pues que se vea lo mejor posible. Así que tomaremos este lado como referencia de que así queremos que se vea la flor. Por lo tanto no vamos a poder agarrar el conito como lo hicimos en este. Mira agarramos la parte más alta pero estaba bonito. Entonces de aquí lo que voy a agarrar va a ser el centrito. Conito, centrito, conito, centrito. Entonces traca, nos quedamos con el centrito. Mira si vieron, si, magia. Igual en el centrito vamos a hacer lo mismo. Cortar del lado más bajito. Uno, tres. Y ahora vamos a hacer lo mismo que es hacerle las hojitas. Aquí la tenemos. Vamos a doblarle también las puntitas. Y con la segunda pieza lista lo que vamos a hacer es pegarla sobre la otra. No justo donde tiene la hoja sino intercalado de esta manera. Y tampoco la vamos a pegar así aplanada. Miren la voy a poner esta en forma como de conito. Y sobre ella voy a pegar la otra para que me quede así un poquito levantada. Al centro le voy a poner un chocolatito, un kiss. Lo voy a poner al revés. Y se va a ver súper bonito al centro. Además a mi mamá le encantan los chocolates. Así que estas flores además de bonitas estarán ricas. Si quisieras agregarle más volumen, que la flor sea más grande. Pues nada más haces otra capita, otra de estas. La vamos a abrir un poquito más. Y esa va a ir atrás. Miren así se ve con tres capas la florecita. En este caso como yo no tengo tanto cartón de huevo. Solo las haré dobles que serán así. Pero la verdad es que lucirían más bonitas con más capas. Una vez listas las florecitas, ahora hay que colocarlas en nuestro regalo. Que yo las voy a poner en una caja. Es esta cajita que tengo aquí. A ver, pensé. Esta que aquí me venía maquillaje. Pero pues fácilmente ustedes pueden hacer una muy similar con una caja de zapatos. Lo que vamos a hacer, bueno primero aquí este papelito. Se lo voy a voltear para escribirle aquí una frase. Y miren, como está un poco profunda, yo le voy a poner una cajita como, bueno de hecho es así como una tapadera. Miren, es la tapadera de otra caja que ya he utilizado en otra manualidad. Entonces solamente la voy a poner ahí para que me dé un poquito de altura. Ya que si no mis flores quedarían demasiado abajo. Y esto me las va a ayudar a levantar. Ya pegué esta tapadera. Y no importa si es fea o bonita, si está pintado o no. Porque esta parte se va a forrar. Yo tengo un pedazo de cartulina que le voy a poner encima. Miren que limpio se está viendo aquí el asunto. Yo aquí voy a meter un reloj. Entonces aquí tenemos el reloj ya pegado para que nunca salga de ahí. Y luego voy a empezar a poner todas las florecitas alrededor. Y así es como se ve con las florecitas ya listas. Ahora lo voy a decorar poniéndole una frase acá. También en la parte de acá voy a cubrirlo. Le voy a poner una fotito. Y vamos a terminar de decorar esta cajita. Acá imprimí unas fotitos que yo creo que voy a elegir con mi hermana o sin mi hermana. Con tu hermana, obvio, ¿no? Sin mi hermana, ¿verdad? Y mejor dónde se ve la cara. No, que quién sabe quién sabe. Ok, bueno, dónde se ve la cara. Entonces sí, con mi hermana. Pero voy a poner una notita. Ella no cooperó. Es lo justo. Estoy grabando. Miren, encontré esta bolsita. Yo solita se me ocurrió. ¿Cómo no? Solo a mí. Ok, voy a usar este pedacito de plástico dorado para hacer un círculo. Y así es como ya quedó la cajita. Tienes un moñito aquí, ya nada más le jalas. Y ¡boom! ¿Qué dijiste? Que no te iba a dar nada porque no podíamos salir. ¡Claro que no! Aquí te reciclé las flores. Mira. Huelen a huevo. Como te gusta, mami. Y miren qué bonito. Aquí las florecitas adornando el regalo. Acá el relojito. Y la notita que no falte. Yo sé que ustedes le van a poner mucho de su cosecha. Lo que significa que ustedes van a ser muy creativos. Y cada uno lo va a hacer muy diferente. Y a su estilo. Quiero verlos. Mándenmelos, por favor. Yo también voy a subir mi foto con mi mamá. Con este fondo. Así que no se la pierdan. Díganme qué tal salimos. Va a estar en mi Instagram próximamente. Entonces, por allá nos vemos. Y bueno amigos, si les gustó esta idea, este video. Les agradecería mucho que me dejen su like. Si no están suscritos, ¿qué están esperando? Denle ahí a la campanita. Activen las notificaciones. Suscríbanse. Y bueno, llegamos al final de este video. Ya saben que yo los quiero muchísimo. Y nos vemos muy pronto con más sus ideas. Bye. Yo sé que ustedes lo pueden lograr y van a innovar. Van a sacar sus materiales así como yo hice con esta pashmina. Un mantel. Lo que tengo aquí son unas hojas que solo... Ponte bien. Otra vez. Lo que tengo aquí. Las fotos con sus mamás van a salir padrísimas. Y yo sé que se van a llevar una gran sorpresa. Me las felicitan muchísimo de mi parte. Mamá te mandó saludos. Las sus ideas. ¿Y esta quién es? Ah, una muchacha que hace videos. Dijo que te mandaba muchos saludos. ¡Gracias!